Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. El Zacha culantro es una hierba tropical perenne. Es nativa de Américas Tropical, donde crece de forma silvestre, pero se cultiva en todo el mundo. Es utilizada como condimento por su olor y sabor característico, muy semejante al culantro. En el Perú es un ingrediente básico de la gastronomía amazónica, donde lo conocemos como Sacha culantro, para diferenciarlo del culantro común, que es una hierba de uso común en la gastronomía de nuestro país. El Sacha culantro es rico en calcio, hierro, caroteno, riboflavina. Sus hojas son comúnmente usadas para dar sabor a las comidas y como sazonador de carnes y otros alimentos. Se usa, el Sacha culantro se usa para, como tantas otras plantas de nuestra selva peruana, el Sacha culantro es apreciado, no solo por sus propiedades culinarias, sino también por sus propiedades medicinales. El cocimiento de las hojas sirve para curar la flatulencia, la gripe y los resfríos, el vómito y el insomnio. Para calmar la fiebre, aplicar sobre el cuerpo las hojas estrujadas en forma de flotaciones. También se puede tomar el cocimiento de las hojas. Para acelerar el parto, tomar un cocimiento de 7 hojas bien caliente cuando la mujer esté ya con los dolores de parto. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos de Gemelliares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias. Gracias. Gracias.